No, 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 sabes que no lo entiendo, no lo puedo creer, no quiero creerlo. No, no me digas eso, no, no. Ustedes se quieren, hacen una linda pareja, ¿cómo, cómo van a dejarse? No, no, tienes que luchar, tienes que conversar con ella, van a arreglarse. No tienen a la voz. A ti yo quiero ser tu enamorado. Yo también. ¿Viene mañana? Los muchachos y yo queremos disculparnos contigo y hacerte una pequeña celebración. ¿Cómo una celebración? No es para tanto, Coqui. Sí, es una tradición de la fama. ¡Despediste, Coqui! ¡Shh, no, haz un escándalo! No, 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 sabes que no lo entiendo, no lo puedo creer, no quiero creerlo. ¡Él lo recibió en su casa!